Hola, soy Lorena y les vengo a presentar este libro Los Borgia, Iglesia y Poder entre el siglo XV y XVI de Oscar Villarroel Fueron dos papas y han sido los únicos papas españoles Era tal la misión que ellos querían que la Iglesia se unificara porque en esos tiempos la Iglesia no estaba unificada sino que cada uno iba por su lado en el fondo Entonces, esto es lo entretenido de este libro Ellos son generalmente muy conocidos por ser malos y realmente con este libro te das cuenta que es la época en la que ellos tienen que vivir Está muy bien redactado, está muy entretenido y está ameno Se ha visto como cuentos, se ha visto en películas y te das cuenta que cuando uno lee este tipo de libros es más la realidad es lo que realmente creo que vivieron Es una bibliografía bastante interesante que la recomiendo mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!